Música Les voy a contar un cuento que se titula Buki alquila un caballo Era el tiempo de la siega Y Buki había sembrado batatas Y no sabía como llevarlas al mercado Y decidió que se le iba a pedir un burro a su amigo Musa Cuando llegó donde su amigo Musa Musa le dice Ay compay Si el burro se nos perdió anoche y no lo hemos encontrado Ay pero que problema Bueno pero puedes irle a pedir un caballo a tu sen Alquilarle un caballo a tu sen Ay Dios mío alquilarle un caballo a tu sen Tu sen me va a quitar un montón de dinero Ese me va a cobrar hasta por hablarle Pero como no tenía ningún remedio Se fue donde tu sen Y tu sen le dice Si tengo este caballo Que es demasiado bueno para cargar batatas Pero por ser a ti te lo dejo en 15 pesos Y Buki solamente tenía 5 Y le dice pues Dame 5 y mañana cuando vengas me das los otros 10 Así que Buki se fue a su casa muy tranquilo Y cuando llegó a su casa se fue a dormir Y al otro día Llega Musa Compay encontramos el burro Llegó anoche Así que lo puedes usar Ay Dios mío pero es que yo le alquilé un caballo Yo le alquilé un caballo a tu sen No importa Dile que no lo necesita Que no lo necesita Es que ya le di 5 pesos No importa que te los devuelvas No me los va a devolver Y en eso Venía por ahí El tío Malicia Que era un gran amigo de Buki Y oyendo lo que pasaba Le dice Llévame a casa de tu sen Que yo te devuelvo el dinero Yo te hago que te devuelvan el dinero No me los va a devolver Si, si te lo devuelve Vamos allá Vamos, vamos Y se fueron caminando A casa de tu sen Cuando llegan Viene tu sen Y le dice Venimos a buscar el caballo Le dice el tío Malicia Dice Allí está Debajo del árbol Denme los 10 pesos Dice No, 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 no Un momentito Un momentito Todavía tenemos que saber Si el caballo es lo suficientemente grande Es lo suficientemente grande Es el más grande de todos los alrededores No, 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 no Esto no es así Vamos a medirlo primero Y sacó una cinta de medir Y lo midió Y dice Bueno Vamos a ver Buki Para ti necesito 18 pulgadas Y tú te puedes sentar en el centro Entonces Yo voy detrás Yo necesito 15 pulgadas Después entonces Viene la señora Malicia Que necesita 15 Y también después viene la señora Buki Que necesita 20 pulgadas Y dice Ustedes no pueden montar 4 personas En un solo caballo Ah Entonces También Podemos Poner a Tiyan Buki Que era el hijo de Buki Tiyan Buki Aquí en el cuello Y entonces ponemos A Bukino Y a Bukinet Y los tres Pueden ahí No, pero no puede ser No, no puede ser Y dice Si puede Si puede Lo van a matar No, no, no Si se puede Se puede No, no, no Ustedes no pueden cargar Ese caballo con tanto Si Nosotros lo vamos a usar Porque tú nos lo alquilaste Y vamos a usarlo hoy Mire Entonces Vamos a ver Buki ¿Dónde ponemos el bebé? Bebé Si el bebé El bebé El bebé lo podemos poner aquí La señora Buki Lo puede cargar Y además Le ponemos entonces La bolsa con dos lecholes ¿Cómo? No, ustedes no pueden cargar Este caballo con tanto Este caballo no es un barco de vapor Lo van a matar El trato está deshecho No, mijito, no Además Falta no es mis hijos Que se van a jorquetar Detrás de las orejas del caballo Juntos ahí No No hay trato Si hay trato Porque si tú no nos das el caballo Nosotros te vamos a llevar a la policía Está bien Toma los cinco pesos Buki No hay trato Toma los cinco pesos Cinco pesos Dijo el tío Malicia Tú cobraste Quince pesos No, pero Pero Buki solo me dio Cinco pesos Y Buki dice ¿Y dónde vamos a poner a la abuela? Y dice Y dice No, no Aléjense del caballo Toma los quince pesos Toma los quince pesos Aléjense del caballo Y se va corriendo El caballo Se monta y se va corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Y entonces Buki Y el tío Malicia Se mueren de la risa Y se mueren de la risa Y se tiran al piso Y de momento Buki se pone muy serio Tío Malicia le dice ¿Qué te pasa? Y dice Es que no sé Cómo lo hubiéramos podido hacer ¿Hacer qué? Poner a la abuela En el caballo Muchas gracias Cómo lo hubiéramos podido hacer